Voy a mezclar el método antiguo que tenía con el que empecé a hacer luego. Vease, voy a jugarlo que me salga de la punta del cipote hasta que salga algún juego nuevo que me interese. Que hasta ahora mismo el único que parece que me vaya a interesar es el Assassin's Creed de... ...nuevo, ¿vale? Cuando salga. Vale, entonces... ...vamos a ver cómo funciona esto de los emporios. Y entonces pararemos en seco la serie que estamos haciendo para hacer la serie completa del juego nuevo. Y luego se seguirá la serie antigua. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Voy a poner el ejemplo de ponerla aquí. ¿Vale? Strong, ¿tú te has puesto a trabajar aquí porque quieres? Al igual que tú. ¿Te has puesto a trabajar aquí porque quieres? ¿Y tú te has puesto a trabajar aquí porque quieres? Ah, pero ahí no es difícil que vaya, ¿no? Vamos a comprobarlo. Claro, de todos los que tengo aquí... ...el único random es la vieja. No sé, voy a ponerlo aquí junto a todo. Voy a ponerlo aquí junto a todo. Voy a dar toda la mierda esta, tío. Lo he hecho así, ¿dónde está el chino? Mira. Marcy. Ven para acá. Te voy a subir... Tú, ven para acá, que tú no estás trabajando, cabrón. Vamos a ver si llega. Esto es para mí. Esto es para mí. Voy a conocer. VIAJAR CON USTED ESTÁ RESULTANDO BASTANTE INSPIRADOR. ¿A dónde vamos ahora? Vale. Son imbéciles Es verdad Se me olvida ¿Lo has comprobado ya o qué? ¿El hijo de puta prefiere no trabajar o qué? Vamos a esperar al horario en el que empiezan a trabajar Chao Hola Vas a trabajar tú aquí Quiero cambiar unas cosas ¿Quieres comerciar con algo? Tengo unos minutillos para ojear Dime qué buscas Hola Sí, este es un comerciante Este es el general Vale, ya sé cómo hacerlo Espérate Los voy a poner todos aquí Y ya sé cómo hacerlo ¿Qué pasa? Déjame ver lo que tienes. Esto es lo que tengo. Vamos a ver, si espero 24 horas, ¿qué pasa? Ah, sí. Aunque un poco sin sentido, ¿no? Si ya de por sí le voy a quitar todo así. ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hay un envío? No, no es un envío. Hay algo que literalmente me ha aumentado... ...en muchísimo la compra. ...en algún momento que se puede encontrar con el cobre. Por la goma y el cobre. Gracias por ver este video. No, no le puedo quitar Las chapas ¿Quieres comerciar con algo? ¿Cómo están las cosas? No, nada, todo en calma Hola Seguro que tengo algo que necesitas Vamos a ver lo que tienes Dime que busques Que no, que no, que no, que no No me deja ¿Quieres comerciar con algo? Cambiemos cosas Por supuesto Esto es el inventario del colono ¿Ves? No hay nada más satisfactorio que un arma humeante y un puñado de monedas Veamos qué tipo de blindaje tienes A ver, ¿tú qué me vendes? Buen trabajo con las defensas Ahora mismo no necesito nada más Aunque creo que Preston quiere hablar contigo Si los de Guazo me devuelve el dinero ¿O no? Ahora mismo no necesito nada más Bueno, hoy No. Me dan mil quinetas chapas. Vale. Es que creo que me hubiese rentado mil veces más hacer el... Bueno, vamos a hacer todos los emporios y total. Será por dinero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Es mi primer tiroteo, principiante! ¡El brazo! ¡No! Vale Lo que sí te voy a decir en cuanto...